¡Hola! ¿Cómo estamos? Vamos con dos simpáticas preguntas. ¿Cuánto tarda el IMSS en caerte si no paga las cuotas salariales de tus simpáticos empleados? ¿O cuánto tarda el IMSS en caerte si no paga las mismas cuotas? Que yo sepa menos de un mes y ya está cayendo hasta la multa por no pagar. Y imagínense que ahora Pemex que contrató a Oceanográfica pues tiene más de cuatro años que no pagaban las cuotas. Y ni siquiera un recarguito del IMSS o del Infonavit. ¡Qué raro, ¿verdad? Pues como le harán esas compañías que no les cae para nada el simpático IMSS. ¡Ay, hay chanchullo! O también como hay chanchullo el quien hizo el contrato millonario de Oceanográfica. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién se lleva la lana por ahí? Y ahora resulta que para que no se pare Pemex, Hacienda va a pagar 200 millones de pesos a todos los empleados que no les ha pagado Oceanográfica. ¿De dónde se va a sacar este simpático dinero? ¿De dónde? Ya no paguemos impuestos porque si no se nos van en puros salarios de otras personas. Pero eso sí, con el contrato multibillonario y lo peor de todo. ¿Se acuerdan que acaban de inaugurar la simpática línea 12 del metro, la dorada? Pues ya van a cancelar dos estaciones porque se está cayendo el tren a cachos. Es que se va por un lado, se va por el otro. No es posible, pues que no verificaron las instalaciones antes de inaugurarlas. Eso pasa porque contratan puras compañías patrulla. Pero no lo patrullan los simpáticos, sino que se roban el dinero. Y eso sí, inauguran obras que ya no sabe uno si son seguros o no. Y eso sí, el metro a cinco pesos. Y ahora no vayan a decir que es para alivianar la línea 12 porque apenas es nueva. Hay que ganar la empresa que contrataron. Pero bueno, en este país, en ese simpático país, nunca hacemos nada. Se roban contratos multimillonarios, se hacen ricos unos pocos y se hacen el tío Lolo. Pero eso sí, la reforma energética está todo lo que da. Si así está con compañías fantasma, no me imagino con las extranjeras. Ya me voy. Ya no confiamos en Pemes ni en el Piri.